Hola, somos David y Elenca9, somos adiestradores, educadores caninos y tenemos unidad canina de la policía local y venimos a ayudaros con vuestras mascotas a que... ¡Taisy! ¡Ay, Taisy! ¡Taisy, déjame grabarlo! En fin, a que vuestras mascotas os quieran como a mí la mía. Vamos, no, en serio, es un canal para realmente ayudaros con vuestras mascotas, adiestrarlos, a sus cuidados y a todo. Y el punto bueno que tiene es que nosotros todo lo que ganemos en este canal lo vamos a donar a las protectoras con las que colaboramos. Así que por favor suscribiros, darle a la campanita, ver nuestros vídeos, que hacéis una gran labor social. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!